Tremendo es el espacio recorrido, tremenda la luz y tremendo el sentido Escribo desde el otro lado del puente donde tú eres yo y los cuerdos dementes No quiero contarte cómo se siente, lo sabes ahora entre tus dientes Debajo de la fibra que la ves, la tienes, tremendo es el sol que den a todos los sientes Tremendo es el sol que den a todos los sientes, tremendo es el sol que den a todos los sientes Voy a escribirlo todo en una sola noche que incluya un día respiraciones y voces Desarrollado y expuesto el motivo, empiezo por decir que usted en principio es mi amigo Donde sea que esté o donde sea que fuera, en la actividad que usted tenga ahora se refiere Quisiera contarle algo que sentí, la primera vez que escribí algo de aquí El micrófono delante le tocaba el sonido, el trasfondo de la tierra tenía un motivo Elevar el pensamiento sobre los antivalores, llegar a ver la luz sin tocar los errores Apagué la cámara, abrí los sentidos, concentrado en los versos vivía mis inspiraciones Tremendo es el espacio recorrido, tremendo es la luz y tremendo el sentido Escribo desde el otro lado del puente, donde tú eres yo y los cuerdos dementes No quiero contarte como se siente, lo sabes ahora entre los dientes Debajo de la fibra que la ves, la tienes, tremendo es el sol que den a todos los sientes Tocar la fibra cósmica que tenemos al interior para poder tocarlo con Dios Tocar la fibra cósmica que tenemos al interior para poder tocarlo con Dios Tremendo es el espacio recorrido, tremendo es la luz y tremendo el sentido Escribo desde el otro lado del puente, donde tú eres yo y los cuerdos dementes No quiero contarte como se siente, lo sabes ahora entre los dientes Debajo de la fibra que la ves, la tienes, tremendo es el sol que den a todos los sientes ¡Suscríbete al canal!